El presidente del Consejo de Participación Ciudadana se presentó con la única consejera suplente que ha asumido funciones hasta ahora, Gina Aguilar. Hernano Yoa anunció ahí que pedirá al juez de la Concordia una acción de incumplimiento de su dictamen. Y señala directamente a los 80 legisladores que el pasado 10 de enero retiraron la placa que fue dispuesta por el juez en su resolución. Comunicar al juez con estos incumplimientos y exhortarle para que dentro del término correspondiente haga el informe y envíe la documentación y el expediente a la Corte Constitucional para que se ejecute el llamado de atención, el seguimiento o la destitución de los asambleístas que han sido parte de esta trama. Reconoce que un proceso de destitución en la Corte Constitucional puede tomar un tiempo indeterminado, que pueden ser años, pero advierte que la asamblea está generando caos. Que la institución anárquica que está afectando la institucionalidad del país se llama Asamblea Nacional del Ecuador. Esta institución que se ha encargado de desorganizar la administración pública. Desde la asamblea le respondió el jefe de bloque social cristiano. Para nosotros no es presidente del Consejo de Participación, es un ex funcionario. En tal virtud no tiene ni la capacidad para amenazarle siquiera a la asamblea. El juez de la concordia tendría cinco días para decidir y si se inclina por las sanciones, enviar un informe a la Corte Constitucional para que tome la decisión definitiva.